No hay nada que me haga sentir más en paz que las películas románticas noventeras Esas madres son mi gusto culposo y llenan mi oscura alma de un poco de luz Hoy te resumiré Realty Bites Que trata de un grupo de jóvenes buscando su lugar en la vida después de la graduación Metiéndose en problemas de todo tipo, tanto amor como laborales Que les darán el desarrollo de personaje que necesitan Una película de friendzone, salidas del closet y cuernos No te puedes perder este resumen Lelaina acaba de graduarse de videografía Está grabando un documental acerca de la vida de sus amigos y sus inestables vidas Troy, el más valeverguista de todos Vive el día a día a modo shinge a su madre No parece muy preocupado por su futuro Solo se concentra en disfrutar el momento Vicky que es un poco parecida a Troy pero con algo más de conciencia sobre su situación Y por último Sammy, un vato timidón que le tiene miedo a las viejas Nunca he estado con una Todos juntos son un desmadre Pero esa etapa de libertinaje está a punto de llegar a su fin Lelaina será con sus padres divorciados Troy la acompaña Ambos tienen pique Ya que a cada rato se lanzan comentarios bien pasivo-agresivos Le regalan una ranfla y una tarjeta de combustible ilimitado Pasa tiempo La vida de Troy no cambió mucho Se veía con viejas a las que no volvía a hablar después de culiárselas Y conseguía trabajos donde duraba dos pinches días Vicky un poco más extremo Ya que se culiaba a un güey diferente casi diario Pero mínimo tenía un trabajo más estable en un almacén A la que le fue un poco mejor fue a Lelaina Trabaja de ayudante de un programa de televisión En el cual el conductor siempre la trae a pan y verga Va a ver a Vicky Y regresan en su carro cantando rolas del Commander a todo pulmón Se les empareja este vato Michael Que viene discutiendo con alguien por teléfono Lanza una coletilla de cigarro por accidente que cae en su carro Haciendo que choque Va con él a su oficina para pagarle los daños Es un ejecutivo de una cadena televisiva La termina perdonando y no le cobra nada Al ver que está bien jodida Y por bonita también Troy se acaba de mudar a su casa Vicky le dio permiso sin avisarle a Lelaina Cosa que le molesta Ya que este es un puto huevonazo No hará nada y se la llevará rascándose los huevos todo el día Solo será provisional En lo que encuentra un nuevo trabajo Muy de huevo lo termina aceptando Este es hippie No hay nada que le guste más que estar con sus compitas pasando el rato Y ensayando para su banda Es demasiado oculto pero lo desaprovecha fumando mota Y quemando el tiempo Es alérgico a la pala en pocas palabras Lelaina sigue con su documental Intenta hacer que el jefe le dé un vistazo Pero no le podría valer más verga Llega hasta en la noche Se los encuentra bien hype Festejando el nuevo ascenso de Vicky Ahora será gerenta Lo que significa más responsabilidad y menos vivir la vida En eso le hablan a ella Es Michael el ejecutivo de la otra vez Troy se pone celoso Porque desde siempre le ha gustado Pasa rato Andan pisteando y sacando cura Cuando llega Michael Viene a por elaina Troy se comporta como un mamonazo Le quieren tumbar a su elfa Ya andan cenando Y conociéndose más Le platica sobre su documental Y demás mamadas irrelevantes para la trama De la nada le suelta un estás bonita Jugada arriesgada pero le sale bien Llamas en confianza Hablan sobre sus gustos y aspiraciones Michael no le da tanto valor a lo material Solo quiere estar bien consigo mismo No tener preocupaciones banales Y disfrutar el momento Al menos por una vez Ella no había sentido esa tranquilidad Desde que se graduó Pero la siente ahora Con él Se fajan ahí mero Justo cuando llega a él Troy puede ser un experto En engatusar viejas para culeárselas Pero de qué sirve Si la única que vale la pena No le da bola Le espera en el sillón Como papá borracho Para lanzarle comentarios Pendejeando a Michael No sabe por qué actúa Como novio celoso Si tiene algo que decirle Que se lo diga Está bien Está así porque está enamorado de ella Bueno no Solo era Bates Se va molesta Sigue grabándolos en su vida cotidiana Vicky a pesar de nunca haber tenido Un mínimo de responsabilidad Su nuevo puesto La está haciendo madurar Troy le habla sobre La mala relación con su padre Vino a verlo solo cuando le diagnosticaron cáncer terminal Y después de eso Cambió su forma de ver la vida Lelaina escucha al viejo rancho de su patrón Hablando mal de ella Y decide vengarse Por mamón Cambia sus diálogos Y en medio de una entrevista Dice que le gusta grumear Todo culpa de ella La corrieron por supuesto Vicky bien buen pedo Le ofrece chamba En su almacén Pero no No trabajará en un lugar tan naco No dijo eso pero casi Troy la consuela para que no esté depre A él lo han corrido de 12 chambas En un futuro estará con un pinche Oscar Cagándose de risa de esto Solo necesitaba un poco de conversación Con su mejor amigo Le robo un beso Que pedo que pedo No está bien Ahora está con Michael Conocemos más de nuestros héroes Sus padres se divorciaron cuando tenía 14 Y cuando su papá consiguió nueva pareja Su mamá estuvo a punto de autopapearse Duró un buen rato en depre Y ella tomó responsabilidad de la casa Su relación con Michael se formalizó En unos días tendrá un viaje por la chamba Pide trabajo en todas las perras productoras Pero no funciona Ya que piden gente o muy calificada O a chichingles que les lleven el café Para su mala suerte ella está en el medio Se encuentra Troy en este restaurante Tiene 5 días sin ir a la casa Está cambiado desde aquel día Le corta la cura Y la deja sola No puede conseguir trabajo Y le pide feria a su mamá Si no consigue trabajo pues ni pedo mija A chambear en el McDonald's No lo quiere aceptar Como alguien que se graduó con honores Trabajará en un lugar tan miado Es parte de crecer Timmy Y aquí es donde a la morra de los plumones Le cayó el putazo de realidad Y se dio cuenta que en la vida de adulto No importa tu pinche promedio escolar Ni en el McDonald's la contratan por incompetente Vicky y Sam irán a visitar a Troy Les pregunta dónde está Y no le dicen Habla Michael No contesta Ve la tele aplastada en el sillón Tanto pinche perro tiempo Que se le aplana el culo Decide llamar a una psíquica que vio en un anuncio Para que le resuelva la vida Se desahoga con ella los próximos días Le cuenta cosas bien personales Y se hacen bien compas Hasta que le ponen un alto cuando llega el recibo 400 dólares Vete a la verga Y la renta ya se viene Debe conseguir trabajo O pedirle prestado a Michael Lo toma como un ataque El contrato de la casa está a su nombre Así que ella paga cuando se le canten los huevos Le pide consejos al papá Solo le dice un Échale ganas mija Hace trances con la tarjeta de gasolina Que le había regalado Pagando la gasolina de otros clientes Para que le den el efectivo a ella Total Consigue los 400 dólares del recibo El único pedo que ahora le falta pagar la renta En eso llega Troy Con nueva vieja Después de estar desaparecido Díaz Como pinche gato Y aquí se pudre todo Se la hace de pedo solo porque sí Anda todavía con su vida de hippie En lugar de ponerse las pilas ¿Qué quiere? Que dedique su salud los próximos 40 años A una empresa que le vale verga No gracias Si no quiere trabajar mínimo que intente emprender algo Y no haga las mismas mamadas de siempre Que no lo llevarán a ningún lado El ambiente está tan tenso que los separan Salen a caminar Vicky está asustada Se acostó con tantos vatos que tienen miedo de tener sida Se hizo la prueba Le darán los resultados pronto Ella está ahí para apoyarla Todo saldrá bien Le hablan por teléfono Es Michael Tomó su documental sin su permiso Y se lo mostró a los altos mandos de la cadena de televisión Les turbomamó Se lo van a comprar Por fin una buena noticia No puede esperar para verlo Lo ama ¿Se acuerdan que Tom le tenía miedo a las viejas? Bueno no era eso El asunto es que es gay Salió del closet Y cuando sus papás se enteraron Lo corrieron del cantón Llegó el día del estreno Michael va por ella Está cambiándose La espera en el sillón Mientras Troy está al lado Intenta sacar plática Pero este se esfuerza para ser el momento más pinche incómodo Por fin sale Y tras varios comentarios de Troy Le sacan el tapón a nuestro compa Se cansó de ser buen pedo ¿Cuál es su problema con él? ¿Qué le hizo qué? Si le gusta el eline pues se la peló Porque está con él No sabes lo que necesita Sí sé Algo que tú nunca tendrás Papía termonuclear Están todos listos en la gala Presenta esto y comienza el show Lo que parecía la oportunidad de su vida Terminó siendo una pesadilla Ya que convirtieron su documental En una comedia pitera de MTV Quitándole toda la versión artística Que ella le había dado La ama Pero tiene que entender Que debían darle otro toque Para venderlo de mejor forma Lo manda directito a xingar a su madre Troy la ve bajoneada Lo que se suponía sería el mejor día de su vida Se convirtió en uno de los peores Su vida está arruinada Apenas tiene 23 años Lo único que debe ser a esta edad Es ser ella misma Esa es la lelaina que él ama Ahora sí se le hizo a este güey Se da en el revolcón bien apasionadamente Y justo en la mañana lo ve yéndose Tendrá ensayo Va al lugar de su toquín Donde también está Vicky En eso llega Michael Para pedirle una segunda oportunidad Compró boletos para ir a Nueva York Para los dos Se le juntó el ganado Y ya no sabe qué hacer Pide hablar en privado con Troy Le reclama por dejarla en la cama sola Al igual que a las demás No era eso Ella es especial Lo que pasa es que tiene miedo de comprometerse Es la única chica que ha amado Y no quiere perderla Pues la perdió por pendejo Cuando va a decirle a Michael que lo engañó Este güey le tira mierda por el micrófono Sale corriendo Los dos changos van detrás Volviendo a discutir por el amor de una elfa El único error de Michael fue ser demasiado bueno para este mundo de mierda Aquí fue cuando dejó de creer en las viejas Y se cambió de bando Troy se va de la ciudad Lelaina lleva días sin verlo Y sin saber dónde está De la nada desapareció Sin dejar rastro Un día le marca Pero no dice una palabra Le pregunta a Tom si sabe dónde está Le dijo que no le dijera Pero está en Chicago Agarra las maletas para pegar fuga No se esperaba que al salir estaría él Pidiéndole perdón por irse Su padre murió Ha sido una semana de mierda Tiene mucha culpa en su espalda Y quisiera volver en el tiempo para hacer las cosas bien con ella Pero no puede Todo lo que le dijo aquella vez es real En verdad la ama Por cierto a dónde ibas Iba a buscarte ¿Para qué? Quería saber si estabas bien Al final triunfó el amor Y murió la friendzone No se arreglaron sus problemas de Shamba Pero al menos ahora son felices Hazme el paro de llegar a los 2000 seguidores en Instagram papu Estaré subiendo contenido exclusivo Y ahí aviso cada que sale nuevo video No hay película de los noventas que esté mala ¿Y cómo puede estar mal una película con este elenco? Se siente como una serie adolescente noventera Tipo Dawson's Creek Pero comprimida a una película Especialmente los que desarrollan más A los otros los puede sacar y daría exactamente igual Cumple con lo que promete Y es muy realista como lo dice su nombre Ya que al final cambia el vato buen pedo Que siempre la trató bien Y quiso apoyarla Por el niño sin futuro Que probablemente demanden unos años Por pensión alimenticia Gracias a todos los pocos que me han dado su feria Para no morirme de hambre a la verga El rugido de tripas es cada vez menos Hazte miembro si todavía no lo eres O eres culo No te olvides de suscribirte Dale like si te gustó esta madre Y coméntame tu opinión de la película Sin nada más que añadir Los dejo con este meme